Esta semana visitamos Breña Alta. Vidas de Pueblo no renueva y, por lo tanto, ustedes tampoco. Nosotros nos quedamos en la calle, pero ustedes... Está bien. ¿Sabes lo que te digo, Jessica? Que yo esto, esto, lo voy a echar mucho de menos. Ay, sí, Juan Antonio, yo también. Este jueves, Vidas de Pueblo en Televisión Canaria.